¿Qué es la reforma tributaria? Aún así, se sometió las plenarias a la votación de la reforma y en cuestión de un miércoles para el Senado y un jueves para la Cámara, la reforma salió de ambas células. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la buena noticia? Pues muy bien, en Senado se negó, pero en Cámara se introdujo el tema del impuesto a las iglesias. El problema está en que no se ponen de acuerdo, las comisiones que están encargadas de hacer la conciliación no están claras en el asunto, hay discusión interna, no se sabe qué va a pasar, si acogen o no acogen lo que dijeron en la Cámara de Representantes y por eso anda trabada la reforma tributaria. La que no ve la luz hasta que no se defina qué va a pasar. De hecho, la representante Katherine ayer criticó muy duro a Andrea Padilla, la senadora animalista. Se hace llamar así porque ella defiende los derechos de los animales, digo los derechos entre comillas, porque los animales no tienen derechos. Y dijo que la acción de Andrea Padilla, que no está de acuerdo con el impuesto a las iglesias, era una vergüenza para la conectividad alternativa. Están agarrados del pelo por cuenta de ese articulito. Vamos a ver qué pasa, doctor Fernando. Próxima semana será clave para ver si pasa o no pasa la reforma tributaria con el tema del impuesto a las iglesias. Expliquemosle a nuestros oyentes que muchos de ellos pueden no ser duchos en materia constitucional. ¿Qué es la conciliación? La conciliación se necesita cuando un proyecto tiene distinto texto en el Senado y en la Cámara. En ambos aprobado. Demar, si uno de los dos rechaza el proyecto, el proyecto quedó rechazado. No es cosa de que se concilie porque uno aprobó y otro rechazó. No. El proyecto necesita cuatro debates, la ley ordinaria, y necesita ocho si se trata de una reforma constitucional. Si una de las cámaras rechaza el proyecto, el proyecto quedó rechazado. Demar, no es susceptible de conciliación. La conciliación es cuando los dos lo aprueban, pero con distinto texto, con distinto alcance. Hay una diferencia entre los dos. ¿Cuál es el texto que prevalece? Hay que ponerlos de acuerdo. Hay que conciliar el texto aprobado. Repito, no se concilia el texto aprobado por una cámara y rechazado por la otra. Rechazado, rechazado, se quedó. No hay conciliación posible. ¿Entendido? Pues el enredo es de marca mayor. Vamos a ver cómo se comporta el equipo de conciliación. La próxima semana, seguramente desde el martes, perdón, que el lunes festivo, estarán trabajando en el asunto. Vamos a comentarla con uno de los temas más acuciantes y más graves que tiene Colombia que enfrentar. Sin populismo, sin excesos, sin despliegues de oratoria barata, el tema de la agricultura es un tema gravísimo. El invierno se ha extendido mucho más allá de lo que normalmente se produce. Están hablando de que habrá invierno después, en la segunda mitad de diciembre y también en enero y febrero, es decir, en los meses de verano. Y eso tiene una incidencia grave sobre la agricultura y grave sobre la cultura del café, que tiene unos buenos precios. El doctor Corrales nos decía que eran unos precios positivos. Es lo cierto, los cafeteros están menos disminuidos en su condición económica que otros sectores de la economía, pero cuidado, cuidado con la agricultura. La economía fue decisiva en las elecciones en varios estados de los Estados Unidos. En Texas no cabe duda ninguna de que la economía fue decisiva. A la gente definitivamente no le gusta la inflexión, no le gustan las cosas costosas, no le gusta que su salario disminuya de poder adquisitivo. Y eso lo demuestra en las urnas. Lo demostraron mucho menos de lo que se hubiera pensado, porque todo el mundo le estaba apuntando a una verdadera marejada u oleada roja, que es el color del partido republicano en los Estados Unidos, que finalmente no se produce. ¿Qué está pasando con las firmas de alta tecnología? Hay dificultades, hay problemas supremamente serios. Meta, una de las firmas más importantes, anuncia que despidirá 11.000 trabajadores. Esas cifras en los Estados Unidos. 11.000 trabajadores despedirá Meta. Por aquí se habla de restablecer el comercio entre Colombia y Venezuela. Para restablecer el comercio, las dos partes tienen que comerciar algo. Algo. Y uno se pregunta, ¿y qué le compramos a Venezuela? ¿Qué produce Venezuela? Venezuela no está produciendo lo suficiente para que la gente coma. La gente sale corriendo, huyendo de Venezuela. Hay dos millones de venezolanos aquí en Colombia, porque están desesperados por la falta de comida, por la falta de oportunidades, por la falta de trabajo, por la falta de todo que se va a negociar con Venezuela. Bueno, ya tenemos aviones, aviones de Satena, los avioncitos de Satena, que no se sabe si podrán cumplir esas rutas, y un avioncito de una compañía venezolana para restablecer el comercio entre las dos naciones. Utilidades de Ecopetrol. Doctor Petro, va a hacer la revista esa cifra. Entre enero y septiembre de este año, Ecopetrol produjo 26.6 billones de pesos de utilidad. En últimas, estamos viviendo de eso. Señor Petro, téngalo presente. No se puede acabar con el carbón. No se puede acabar con el petróleo. No se puede dañar a Ecopetrol. Con eso, literalmente, vivimos. Muy bien, tenemos una noticia importante. Vio que respaldaron a Bruce McMaster en la ANDI. Sí, señor. La noticia que dábamos ayer era que no podría ser presidente del Consejo Gremial, porque se estaba entendiendo, se daba por sentado, que Bruce McMaster le estaba haciendo oposición a Gustavo Petro, y que eso era dañino para los gremios y dañino para la ANDI. Lo que daba por descontado que tendría que salir de la ANDI, pues no, la ANDI lo respaldó en buena hora. Muy buena noticia. El comunicado de prensa se conoció ayer en horas de la tarde, donde dicen, entre otras cosas, lo siguiente. La Junta de Dirección Nacional de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, ANDI, respalda el trabajo adelantado por la asociación en cabeza de su presidente, Bruce McMaster, en el marco de la discusión democrática sobre la reforma tributaria, y reitera su propósito de continuar trabajando en pro del desarrollo del país y en la consecución de mejores condiciones y oportunidades para la población. Luego, en el tercer párrafo, dice, asimismo, la Junta de Dirección Nacional ratifica unánimemente su voto de confianza a Bruce McMaster y decide anticipadamente extender su mandato como presidente de la ANDI por un periodo adicional hasta noviembre del 2025. Ha sido clave la voz del presidente Bruce McMaster en estos momentos, doctor Fernando, sobre todo en el tema de reforma tributarial, sin duda alguna. Y bueno, ha reparado, ha dicho cosas en contra del gobierno de Gustavo Petro, no por buenas que sean, efectivamente, y eso es importante porque es la voz de los empresarios de Colombia. La voz de los empresarios de Colombia, de los industriales, de los medianos, de los pequeños, de los grandes industriales. ¿Tiene o tuvo relaciones muy estrechas con Juan Manuel Santos o me equivoco? Claro, tuvo, claro, claro. Hace tantos años, pero claro que sí, claro. Fue un hombre cercano, Juan Manuel Santos, claro. Viene de allá, viene de allá Bruce McMaster, pero pues está enfrentando una situación gravísima para el empresariado colombiano. Dice las cosas que tiene que decir y entonces ya se habló de que no podrá ser presidente del Consejo Gremial porque eso supondría una especie de desafío a Gustavo Petro, de los gremios a Gustavo Petro, sin nombrar a Bruce McMaster como presidente del Consejo Gremial. Entonces hay que buscar un gremio que no esté en desacuerdo con el presidente Petro para que su presidente sea a su turno presidente del Consejo Gremial, ¿no? Así es. Bueno, una buena noticia en medio de tantos que no lo son, doctor Fernando. Bueno, vamos a ver.